Música Vamos a necesitar 3 mangos de preferencia que 2 mangos estén bien maduros y uno que esté durito ahorita les voy a decir por qué también vamos a necesitar vasitos estos vasitos son del número 6 vaso desechable de plástico del número 6 también vamos a ocupar estos palitos que son palitos para paletas y vamos a necesitar chilimoy y polvito de tajil pero esto lo que es el el tajil y el chilimoy no se va a utilizar ahorita esto lo vamos a utilizar mañana cuando ya estén congeladas las mangoneadas vamos a ponerle chilimoy y tajil yo ahorita voy a preparar las mangoneadas y las voy a meter al congelador y ya mañana les voy a grabar el final de como quedan voy a escoger el mango el que esté más durito porque si me salen un poquito duros a veces que están muy aguaditos los mangos el que me parece que está más duro este lo vamos a partir en cuadritos yo aquí ya pelé los mangos los tengo ya sin cáscara y voy a escoger el que esté más durito este es el que está más verde este lo voy a partir en cuadritos pequeños ya que partí en cuadritos esto lo vamos a reservar y aquí voy a partir estos mangos los vamos a licuar los mangos generalmente no me gusta picarlos en la tabla porque se queda todo el jugo en la tabla por eso prefiero mejor este partirlos aquí directamente en el recipiente cuando están bien maduritos pues este se les sabe mucho jugo este nada más los aplastas con la mano y sale toda la pulpa ahorita no encontré yo mangos muy maduros este tuve mala suerte porque fui al súper y había mango muy maduro pero estaba bastante caro y me vine a la frutería a buscar y en la frutería encontré barato en la frutería sí encontré mango barato pero estaba muy verde pero no importa de todos modos las mangoneadas que salgan aciditas salgan muy ricas este mango sí está un poquito más maduro si quieren hacerlo con mango muy maduro pueden hacerlo pero este si el mango no está muy maduro no hay ningún problema el que sí vamos a partir el que vamos a partir en cuadritos este sí tiene que estar verdecito tiene que estar durito el mango porque cuando el mango está muy maduro el mango no se puede partir en cuadritos aquí está la pulpa que saqué del mango y aquí está se puede ver aquí tengo el otro que piqué primero este que lo piqué en cuadritos este lo vamos a a reservar este no se va a licuar este son dos mangos y esto es lo que vamos a poner en la licuadora voy a ponerle un litro de agua para licuar la mezcla la mezcla esta para las mangoneadas debe quedar espesito no debe de quedar muy líquido nada más le pusimos un litro de agua y es todo lo que se le va a poner no es igual cuando haces helados ya anteriormente les hice el video de los helados y en el helado yo a esto le agrego un litro más de agua en este caso no le vamos a poner más agua y tampoco se le va a poner azúcar me han preguntado mucho este amigas que han hecho mangoneadas que me dicen me dicen que no se les congela si les ponen azúcar no se les van a congelar esto va sin azúcar es nada más la pura pulpa del mango y agua es todo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llenar los vasitos vamos a agarrar los vasitos y le vamos a poner un poquito de la fruta de esta fruta picadita se la vamos a poner y vamos a llenar los vasitos un poquito más arribita de la mitad no los vamos a llenar completamente porque esto lo vamos a meter a congelar yo le voy a poner el palito y lo voy a meter a congelar al congelador ya mañana que esté bien congelado se le va a poner el chamoy y el tajín si tú llenas mucho al vasito pues no le va a caber chamoy y se le va a derramar entonces tenemos que dejarle espacio para que le quede para que le podamos poner el chamoy ya mañana que estén congelados voy a terminar de llenar todos los vasitos con esta cantidad de ingredientes me salieron 13 mangoneadas ahora voy a meter al congelador y esperaremos a mañana a que estén congeladas y ya mañana les voy a decir como se terminan de preparar cuando ya están congeladas las mangoneadas lo que voy a hacer aquí tengo una bandejita con agua y la voy a meter para que se despegue el hielo del vasito la voy a meter un momentito nada más también podemos ponerla bajo el chorro del agua pero se desperdicia mucha agua yo prefiero hacerlo de esta manera entonces un ratito nada más aquí en la bandejita con el agua un ratito nada más y luego ya vemos que ya está despegada le damos vuelta para que se despegue fácilmente este queda así como una paletita entonces lo que vamos a hacer le vamos a poner un poco de tajín en el fondo del vasito ahora vamos a poner el chilimoy vamos a poner un poquito para que no se derrame después acabalamos con más si nos hace falta vamos a meter la paletita vamos a aplastar hasta el fondo que quede hasta el fondo vamos a terminar de llenar el vasito con el chamoy y ahora vamos a poner un poco más de tajín por eso les decía que los vasitos no los vamos a llenar todos porque si los llenamos pues no les va a caber el chamoy entonces esta es la forma como hacemos las mangoneadas aquí en Sinaloa y pues ya está la mangoneada lista para disfrutarse espero que te haya gustado este video y yo te espero en mi próximo video tips